¡Suscríbete al canal! Es que me gustaría ir terminando personajes Sí, Ebe, Asha Mother Ya sabéis que este personaje está como maldito Y todo me sale mal, pero bueno, yo creo que Hoy es un buen día, ¿no? No, thank you Bueno, tengo que cogerlo Pero nada, voy a reiniciar ¡Cruise of the Blind! ¡No! Bueno, espérate Hemos sacrificado ya dos ¿Podemos sacrificar un poquito más? ¿Y sacamos algo de ahí? Daría bien, ¿no? ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Uf! Hacia Mother Por lo cual hay que bajar a Downpour A Minas A todo eso, ¿eh? Magic Fingers Esto es una mierda Chaval Ahora de aquí anda A ver, buscamos un buen comienzo, ¿eh? No me gusta nada Ese familiar Nada Pointy Rip Tampoco ¡La esponja! Objeto de repente No me gusta tampoco, ¿eh? Pero bueno A ver si hay algo aquí Lovers Queen of... ¡Uf! ¡Uf! Espérate Si hay una sala de sacrificio Triunfamos, ¿eh? Hombre, si no me muero Vale, llévate esto Por si acaso ¡Bombitas doradas! Esto significa Salas secretas Vale, ahí está Y... Aquí puede estar O no Ahora la cojo Ya ves A tomar por culo ¡Fuera de aquí! Pues lo estoy grabando Tengo audio Correcto Vamos a romper las vasijas, ¿eh? Que pueda haber cositas Puede haber cositas Voy a llevarme reina de corazones, ¿eh? Porque una sala de sacrificio Nos triunfaríamos O sea Triunfaríamos un montón ¡Uf! Deja ese medio corazón ahí, ¿eh? Vale, fantástico Coge esto Y coge esto Aquí... Dinero What a horrible night To have a curse Qué pena Qué pena que no haya una sala de sacrificio aquí, ¿eh? Una sala de pinchos Bueno, esta esponja No sé si lo he explicado La esponja lo que hace es absorber proyectiles ¿Vale? Absorbe proyectiles Y cuando absorbe cierta cantidad Los libera Y también tiene sinergia con brimstone Entonces, si tienes brimstone La esponja va absorbiendo Y cuando libera Libera brimstone Mola bastante, tío Está bastante guapardo, ¿eh? A ver Sala súper secreta Ahí está No Uff Qué rico, papi Podría haber utilizado Queen of Hearts ahí Pero habría sido una mierda, ¿eh? Habría sido, la verdad Que un desperdicio De Queen of Hearts Me gustaría utilizarla En sala de pinchos Detesto profundamente Este boss Y todas sus variantes Lo de de esto, ¿eh? Chupete Gracias, te quiero ¿Podemos irnos ya por aquí? Podríamos bajar ya Así que si bajo aquí No, voy a bajar en el siguiente piso Siguiente piso mejor Mucho mejor Sala de piso Sala de pincho Porfa La puta que la sala de pinchos Voy a tener que perder Todos mis corazones Todos mis corazones azules Pero sería muy worth it Sería bastante worth it Bueno What a horrible night Mira, además hay corazones aquí Bueno, hay uno Es que me vendría muy bien Una sala de pinchos Dame una sala de pinchos Que es tremenda sinergia Con Queen of Hearts Es tremenda sinergia ¿Eh? Con Queen of Hearts Tremenda sinergia Créedme Vale, mapa azul Estaría muy chido A ver si me lo puedo llevar Mapa azul Sería estupendo De la hostia Chaval Roquita marcada Vamos a reventarla A ver si ha salido Un Small Rock Vale, corazones Déjalos ahí Por si conseguimos Pinchos Los cogemos después ¿Sabes? ¿Quién pondrá esas voces? Será el propio Edmund Esa voz de subnormal Si no encuentro Queen of Hearts Me gasto la bomba En la máquina Queen of Hearts La moneda Perdón Vale, esto está guay Pinchos O sea, sacrificio No sé, tío Es que a veces las confundo No sé cuál es sacrificio Y cuáles pinchos Porque además son iguales ¿Sabes? Además tienes que sacrificar vida Y hay pinchos Voy a entrar Bueno Podemos sacar aquí Podríamos sacar del tonto este Pero Hijo de puta ¿Lo hacemos? No No perdamos la oportunidad Hay un corazón ahí Vale Blue map Pero no tengo bombas Estupendo Una bombita o algo Estaría guay ¿No? Una moneda Dame algo Bobo Ese es el que aumenta El tamaño de las lágrimas ¿No? ¿Dinero? Una bombita Papá Sí señor Es que me gustaría entrar Donde el vegar Sin morir Por supuesto Entonces aquí puedo poner Una bomba Una bomba ¿Para llevarme otra bomba? No tiene sentido eso Aquí puedo poner Una bomba Corazoncito Esto Y tengo para una bomba Que puedo poner aquí abajo Voy a intentar Minmaxear Dame la recompensa Por favor ¿Cuántos corazones Me va a chupar Ese hijo de Pregunto ¿Cuántos corazones Me va a chupar? Lo que la pregunta es ¿Secreta o super secreta? Yo creo que en secreta Hay más consumibles Que en la super secreta ¿No? Bueno Pero en la super secreta Puede haber Una RK ¿No? Pues en la secreta Eso sí Esto va a ser muy largo Chicos Esto va a ser Un minmaxeo Largo Porque solo puedo darle Un corazón Cada vez que entro Uno O sea Medio Puedo donar Una sola vez Por viaje Porque entro Me hago uno de daño Le doy Te voy a salir Pero bueno Mira Teleport Esto va a ser lento Chicos Esto va a ser muy lento Bueno Puedo hacerlo Dos veces más Es que podría tirar Queen of Hearts Pero es que quiero Utilizarla En una sala de sacrificio Me podría llevar Los corazones de alma Y al menos Doy un poco más Pero quiero proteger El pacto Para el siguiente piso Más que sea Uf Esto va a ser lento De cojones Vale Puedo hacerlo Una vez más O sea Dos veces más Si tuviera Al menos Un contenedor De corazón Más ¿Sabes? Y la puta es que no puedo Darle vida Y salir Porque tengo que esperar La animación A ver si me da recompensa Porque si no me la da Ahí va Suerte Bomba Habría estado De puta madre Que me diera Una bomba ¿No? Bueno ¿Para qué quiero la bomba? Eh Puedo entrar aquí En la cara Vale Hagamos una cosa Vamos a pasar del Vegard ¿Vale? Lo que voy a hacer Es quitarme Medio corazón Nada más Vamos a pasar Completamente Del Vegard Porque nada Me garantiza Que me dé Una recompensa O me dé algo ¿Vale? Ese Sintol Nos lo vamos a llevar 100% Confíate en mí Hacemos así Y se abre la puerta Ese Sintol Se viene Odio estos cabronazos Es que escupen muchos bichos ¿Sabes? Y los escupen como a una velocidad No te puto creo Ah Mejor Mejor ¿Dónde está? Mejor Vale Vale Llévate esto Mejor Yo digo No te creo Mejor Coño Vale Nos vamos chicos Vaya piso más raro Vaya piso más raro Ok Tenemos aquí Una sala secreta Dinero es poder Sí Me lo va a llevar Y voy a empezar a ahorrar ¿Vale? Money Equal Power Joder 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 ¿Ve? ¿Ve? Esta habitación Dinero por favor Roca marcas no hay Oh Que bueno Me sobran las putas llaves Gracias Bueno Podemos reventarlo Dinero por favor Si me como ese corazón Voy a perder la transformación Vale Con cuidadito A ver La putada que no voy a poder Comprar nada En la tienda Por ahora El dinero que tengo Lo quiero ahorrar Lo máximo posible Dinero Uh Ese corazón Me llama mucho la atención Y quiero romper aquí Voy a romper aquí Fuego blanco Ok Antes Vamos a explorar todo Por favor Que no sea Un boss De los asquerosos Uh Bien Gracias Medio corazóncito Está bien Poder romper ahí Estaría bien Más bombas Me vendrían bien Roca marcada De hecho Nos hacen falta Las bombas Para bajar a minas En el siguiente piso Hay que guardar dos Acordaos Coño Pinchos Pinchos del suelo Joder Me quedé pillado En el En el S Me quedé full pillado Ahí Mira Más tier delay Me gusta Y Corazoncitos Lástima No hay No hay pacto Tío No importa El fuego blanco Estaba aquí ¿Verdad? Vale Vamos al espejo Bombas Necesito bombas Ah mira Puedo volar aquí Maravilloso He cogido Uno sin querer Ahora voy a perder Babilonia Tío Piero tres de daño Vale Roca marcada En los dos lados Cuidado Uff Caca dorada Tío Esta bruma Que hay por encima Veo fatal Pero es que Veo muy mal Que rico Papi Ok Ahora necesito Please Bombas ¿Están difíciles? Gracias 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 Otra bomba Es que nos vendría Muy bien Romper las Habitaciones Secretas Las rocas marcadas Puedo habernos Volrock Si hay vida Pues también Guay Dios Oito ese sprint Que ha pegado Las habitaciones Secretas También Qué cojones Ah Perfecto Balance Loco Vale Vale Vola ocho No está mal Porque esto me Me aumenta la probabilidad De pacto Me da Probabilidad de pacto De pacto Joder Que me pasa en la puta cabeza De planetario De pacto ¿Sabes? Por la cara Vale Tengo un dilema Y es El de si debo Romper o no Las rocas marcadas Porque puede que en el piso Siguiente No haya bombas Y eso sería Putada grande Y ahora si habrá ¿Verdad? Si que habrá ¿Bombas? Gracias Y aquí habrá Habrá lo mismo ¿No? Un cofre dorado Vale Hay lo mismo Hay lo mismo Ok Pues podría entrar En la sala Ah no Ya entré En las salas Supersecretas Pues me voy Perfecto Y tenemos además Dos bombas ¿Estamos contentos? Si Eh Un momento Puedo entrar aquí Maravillosa habitación Pues necesito Al menos Una bomba Que bien la tienda Todo esto A todo esto Que había En la tienda Porque si hay una bomba La voy a comprar No recuerdo Lo que había en la tienda En el perdón Compose No Podemos bajar ¿No? Tenemos el cuchillo Ok Podemos bajar Y aquí Entrar en minas Dos O sea Aquí en cuevas Dos Supongo Entramos en minas Dos Pero vamos Estarían muy bien El daño Bombas Por favor Estarían muy bien Que me diréis bombas No me jodáis Porque no puedo entrar A las habitaciones secretas No puedo arriesgar Las bombas Que tengo Si no sé Si voy a conseguir más Gracias Y todavía llevo Queen of hearts Encima Llevo queen of hearts Encima Porque no he encontrado Una puta sala De pinchos Debería entrar ahí Si consigo más vida Bueno Espérate Voy a guardar la bomba No la uses aún Si consigo otra Si la pongo ahí Bueno Me pincho Me da igual Dice Bueno En este cofe Puede haber algo Que me resulte útil Bombas Tal Etcétera Nada La garrapata No está mal Tío La garrapata No está mal Le quita un 15% De vida A los bosses Lo único Claro Ya no puedes quitártela Gracias Hay vida por ahí Hay medio corazón Esto es mejor Que la navaja ¿Verdad? Esto es mucho mejor Que la navaja Porque hacemos combo Con money Equal power Y en cualquier lugar Y con medio corazón Y nos falta Un corazón entero Por ejemplo Por ejemplo Aquí Perfecto Me gusta lo que estoy viendo Me gusta lo que estoy viendo Tenemos además Bombas Extras Bombas Roquita marcada Uff Que tiene más valor Loco Roca marcada O habitaciones secretas Bueno Roca marcada Puede devolverme la bomba Vale Hagamos una cosa Vamos a cogerlo Antes de bajar ¿Vale? Para no arriesgarlo No me gusta The soul The soul The soul Es un familiar Que gira a tu alrededor ¿Vale? Y muere de un toque Cualquier tipo de daño Lo mata Entonces ¿Qué pasa? Que si sobrevive Y empiezas con él En el siguiente piso Te puede dar O tres corazones de alma Creo Dos eternos O un objeto O sea La recompensa De the soul Es muy buena Pero es complicado Mantenerlo con vida Muy complicado Vale Esta bomba Me la voy a llevar Evidentemente Y me gustaría llevarme El saco Pero ya Igual esforzar mucho Y esto no es malo Pero Sale esa careta Súper secreta Esto está guay Mantiene las puertas abiertas No es malo No es nada malo Va para adentro Qué rico Casi 0,50 Más de daño La del sacrificio O sea La de los pinchos Tío No me va a salir Ni una sola habitación De pinchos De verdad Me lo estás diciendo En serio Ángeles Gracias De body Me gusta Pero no puedo sacar Los ángeles No tengo bombas Suficientes Tres corazones Activo Habría puesto Una bomba aquí Pero claro No puedo No puedo poner Una bomba ahí Si pongo una bomba ahí Estoy fucket de cojones Pues hay que bajar a minas Bueno Lo que puedo hacer Es llevarme El saco ¿Vale? Y de soul Por supuesto Vale Llévate esto Llévate un corazoncito También Why not Uff Papito Me quiero llevar esto ¿Eh? Full health Te imaginas Llega a ser un full health Y me saco pasta Pero a rabiar Qué pena No poder Volver a entrar En el ángel Tío Qué pena No poder Volver a entrar En el ángel Podremos romper Las estatuas Y llevarnos Las llaves Pero vaya ¿Puedo llevarme Alguna recompensa De aquí? Voy a gastar Cinco ¿Vale? En total O sea Diez monedas Perdón Uff El billete ¿Te imaginas Que me salía El billete? Gracias Pues mira Una para acá Uff Y otra para ti ¿Qué te parece Crack? Hasta luego Vamos Tenemos La puerta abierta Tenemos The soul Vale Minas Estamos muy bien A ver A ver A ver A ver Que me da The soul Basta Vamos Tune Oh, bombitas, gracias Sigo con Queen of Hearts, ¿sabes? No voy a encontrar, ya verás que no me va a salir Lo que quiero que me salga O sea, ¿qué os apostáis? A que no me va a salir Me han matado de soul Puta mierda de tío, loco Robo baby Au Vale, esto me lo tengo que llevar, ¿eh? Porque esto me puede dar Puedo conseguir Coyoynet No necesito Coyoynet, realmente Con esta build Porque Coyoynet además me quita tier de la y me quita daño Pero Vading a Bugs no está nada mal, ¿eh? Bueno, tú espérate Es que si no voy a... A ver, si no me sale una puta sala de pinchos A ver, pues voy a tener que usarla Simplemente para curarme y sacar dinero Esto no está nada mal, ¿eh? Esta sala no está mal El mapa Con mapa azul Me falta la brújula, simplemente Me falta solo la brújula Bueno, yo creo que ya a estas alturas El combo que quería enseñaros con Queen of Hearts Como que ha perdido todo el valor, ¿no? ¡Hoy va! O sea, quería mostraroslo antes En un piso anterior Pero yo ahora mismo creo que ha perdido todo el valor Vas Me llevo a la otra mitad del cuchillo Somos felices Estamos contentos ¿Y qué me queda? Voy a dar un par de habitaciones más Las judías, ¿sabes? ¡Coño! Bueno, hostia, me ha calzado ¡Eh! ¡The Carriot! Un momento Chicos, The Carriot está muy bien Para... ¿A ver aquí? No ¿Dónde estaba la sala secreta? Abajo Para la máquina de donaciones ¿Vale? ¿Haces así? ¡Worth it! Luego le puedo dar más corazones A la máquina Puedo darle el que me queda Queen of Hearts Lo tengo todavía desde el puto primer piso Coño Es que pensé Coño, Queen of Hearts Podemos sacar Todas las recompensas Del sacrificio En el primer piso ¿Sabes? Full min max Pero el juego no me ha dejado ¡Hala! Otro de pincho De sacrificio O lo que sea Para la suerte ¿No? Más chiquito No voy a entrar Vale Tengo el cuchillo completo Por lo cual Por lo cual nada Ya está Vámonos Pero aquí antes Voy a comprar Voy a comprar esto Voy a comprar esto Y voy a comprar esto ¿Vale? Activa tu space For free Vámonos Uff No me gusta nada este boss Tenía de soul Tenía de soul Eh... Podría entrar aquí Y sacrificar algo Sí Goopy no me lo va a llevar Ni de coña Vamos Pero ojo de Goopy Bueno Son dos objetos De Goopy Chabel Lo que sea Que es un riesgo Quitarnos toda la vida Roja Me quitaría todo Me quedaría un corazón Nada más No A mí este objeto Me gusta bastante Me lo va a llevar Y... ¿Dónde estoy? Uff Vale Eh... Espera Antes de hacer esto Mejor Acámoslo en la máquina De donaciones de sangre Igual lo más sensato Es pasar ya Del sacrificio Y hacer... Y... Bueno, no Porque podríamos sacar Redención Podríamos sacar Redención Si encontramos Una De esta De sacrificio ¿Qué redención? Lo veréis Y os va a gustar A ver si primero no muero ¿Sabes? Biblioteca Dame algo bueno Por favor Biblia satánica Está genial Vale Activa esto Mmm... La satánica Eh, sale Sacrificio Perfecto Lo uso ahora Sí Por culo Y me lo va a llevar De hecho Vale ¿Estáis preparados? Podemos conseguir Redención aquí ¿Eh? Redención Heart Te sientes Bendecido Objeto de... Ay, no tiene que verlo Cogido Creo que no ha salido Redención No Ha muerto De soul Para variar Esto Esto Y esto Vale Maravilloso Hombre, podemos sacar a Gabriel Vamos a sacar a Gabriel Para esto es bueno Queen of Hearts ¿Veis? Con Queen of Hearts Te haces esta sala Con la polla Y esto te lo puedes hacer En el primer piso Que es lo que yo quería hacer Desde un principio Esto es lo que yo quería mostrar Desde un puto principio Y no pude Eh, roca marcada Y ahora podemos coger esto Listo ¿Qué? ¿Qué os parece la sinergia Que estamos teniendo En este episodio? Está de puta madre ¿No? Guapo, cabrón Importante no morir Uh, podríamos haber utilizado aquí Ah, bueno, no importa Qué pena, tío En vez de tirar ahí Todos los corazones Ahí habría estado muy bien Uh, cómo Vale Uh, qué asco de bichos Coño Es muy bueno ambas cosas Quiero intentar algo ¿Vale? A ver si me sale A ver si me sale Era Eh, pones la bomba aquí Hay un truco Para coger ambas cosas ¿Vale? Lo hice mal Lo hice muy mal Es complicado Porque tienes que poner La bomba arriba O a algún lado Y cuando vaya a explotar Coges el objeto Y la explosión Te empuja al otro ¿Sabes? Y coges los dos Al mismo tiempo Pero no consigo hacerlo bien Es una cosa Que tienes que dominar mucho Tienes que dominarlo Muy bien, tío A mí, evidentemente Como veis Me sale fatal Soul of Eve No tengo bombas Me vendría bien ¿No? ¿Hay tienda? Sí, tenemos tienda por delante Todavía Fantástico 10 con 30 de damage Puedo matar a Mother Ahí va Un poco pocho El El cofre, ¿no? Las bombas de Hancrip No me interesa Eso deja Uf, son bombas Una de ellas es bomba Options Me gusta bastante options Me gusta mucho options ¿Qué carta es esta? No lo sé Pero me la llevo The Stars Esto me lleva el tesoro No lo quiero Lo que quiero es una bomba, tío Tengo que quitarme estos corazones ¿O no? Yo creo que ya Ya como voy Quitarme estos corazones O sea, a Mother Voy a tener que ir Vamos a usarle uno Tengo la llave Sí A Mother Voy a tener que ir Con toda la vida ¿Eh? Porque No Dol Perdón No es un boss fácil ¿Sabes? Al menos a mí Mother Nunca me ha parecido Un boss sencillo Le pillas el truquillo Como a Hash Coño Coño, es verdad Que este te roba las Joder Te roba los familiares Es verdad Asquerosa Vale Mmm Little Briston Sacaríamos Cojoined Con esto, eh Deja ver ¿Qué hay aquí? Sulfur No me interesa Lo más mínimo Headless baby Nah Voy a llevar esto Pronto, Joy Ni hemos perdido 0 con 2 y 0 con 20 Eh, pues tampoco hemos perdido tanto, eh No tengo bombas Nos podemos ir, ¿verdad? Podría dar dinero en la máquina O sea, dar vida en la máquina Creo que lo voy a hacer Porque se puede romper, ¿vale? Y darme un blood back Me hace falta Tengo muy poca velocidad de movimiento Ah, pero no puedo Joder, tengo bombas, tío Oye Loco ¿Qué es esto? Eso es normal Que cabreo Me acabo de coger Bastante bien La verdad Bastante bien Guau Que cabreo, tío Bueno Vamos a solo 2 Let's go Joder Puta rabia Me ha dado No sé si había baterías En... Uy, va Hostia Lo que dispara el... El badinavax, eh Uf, vaya bicho Uh, el virus Velocidad Antes el virus Te quitaba velocidad Si no me equivoco Ahora te da velocidad Ey, esos cofres están muy ricos, ¿no? Y eso también Pero como lo cojo Joder, cuantas cosas con bombas Y no puedo coger nada Coño, planetario Planetario Let's go Doble batería Baterías Lo hice mal Tenía que haberlo cogido al revés Pero bueno Marte Ah, no me gusta Marte Esto es el dash Adiós Adiós de soul Venga Me llevo de moon Uff Vale Gracias, tío Cómo sabía el juego Que necesitaba bombas, eh Cómo lo sabía el puto juego Mira, hay un corazón de alma En esa Podríamos conseguir redención aquí, eh Espérate, a ver si consigo corazones Que dar vida Dar vida ya a los locos Sin saber si puedes Permitírtelo Igual no es la mejor idea, eh Me llevo la píldora X-fax Soul of Eve Eh, doble corazón de alma Me gusta Me gusta Ok Vale Bueno Lo volvemos a intentar Segundo intento, ¿vale? A ver si, a ver si lo consigo El rainbow baby no Voy a coger este Eh, lo he hecho, ¿no? ¿No lo he hecho? Me pareció, me pareció Que cogía ambas cosas ¿No ha funcionado? Me pareció verlo hecho bien Se ve que no Se ve que no Vida a ti O vida en la sala de sacrificio Es que me gustaría sacar redención O sea, tengo muy poco daño, eh Me acabo de dar cuenta Tengo muy poco daño Hive mind No me interesa Lo más mínimo La batería Supongo que sí Bueno Ok Vale Eh, creo que voy a darle vida al vegar, eh O hacemos lo del sacrificio Lo del sacrificio Puedo darme los siete corazones Que pueden estar bien también El sacrificio es mejor Yo creo Esto yo creo que es mejor Ah, ¿qué hice, loco? Me he equivocado Vale Vale, 33% de probabilidad de ser Bla, bla, bla Ok Libro de muerte ¡Hombre, espérate! Que esto es bookworm Vale Oh, me podía haber dado Me podía haber dado Redención, ¿no? Mira, The Lovers Bueno, 30 monedas Vale Vale, me llevo The Lovers Por ahora Vamos con el vegar ahora Podría haber llevado The Lovers The Lovers Perdón Redención Que era lo que yo quería Colega, no tengas que rogar Puto Vale, mira Pentagrama Pues Necesito Recuperar mi runa Y por supuesto No morir ahora Que hemos tenido Un poquito de mala suerte En los drops Me llegan a salir Los siete corazones de alma Y la polla, ¿sabes? A ver si puedo Conseguir algo, tío Aquí no hay ¡Eh! Corazón de alma Maravilloso Hombre, la batería Estaría bien, ¿no? Ven pa'cá Ven pa'cá Encima una llave cargada Qué rico, tío Qué suerte Aquí nada Ok, vámonos Mira Algo como Minaxeado Un poquito ¿Y la tienda? En la tienda Creo que había Un corazón de alma En la tienda O lo compré Igual lo compré Oh, ahí está Estupendo Y... Voy a llevar esto Me da media corazón de alma En un piso nuevo ¿Y aquí no hay ningún corazón? No Mira el corazón Vale, vamos Siempre me da, eh Uno de los pisotones Siempre me acaba dando, tío Siempre, siempre me acaba dando Alguno de los pisotones Siempre Me llevo el negativo Prefiero la Polaroid Yo creo que prefiero la Polaroid Ahí no voy a entrar ¡Joder! Con los corazones estos Estos que van flotando Por ahí Vale Aquí da un poco igual El Dreamcatcher Porque no hay Mira Mother No hay sana El tesoro Vale, aquí no podemos hinchar Con este cabrón Perderemos Mucho dinero Vamos a perder Mucha pasta Posiblemente Y perderemos daño Pero creo que es worth it Recargarnos la vida Que es lo más importante Dame algo Muere, tío Dame algo Uh, llave cargada Ah, no Coño, que Vi como un destellito A ti te voy a reventar Vale Vale Maravilloso Buen min max Vale Te lo compro Esto es GB Book, ¿no? Bueno, esto es el Trinket Creo No me interesa nada Voy a hincharme con la Biblia Aunque el Aunque el El objeto del boss No sé qué Me suele apoyar ¿Sabes? Adiós de soul Te recordaremos siempre Gracias No me gusta nada Marte No me acostumbro A usarlo Te lo juro No me acostumbro Nada a usar Ese El dash ese El personaje Se me acaba derrapando Para mil sitios No sé Para mí es de los peores Familiares, ¿eh? Familiares Planetarios Bomba y corazón Uh, dámelo Worth it La verdad Worth it Maravilloso Ay, he cogido la bomba Y no he visto Que había en el cofre rojo Por las prisas Es que Me siento ya Poderoso Como si me voy a comer El mundo Y lo que me voy a acabar Comiendo es una mierda Verás Por ir de sobrado Alma, joder Chaval La Black Rune Me puedo comer Algún objeto, ¿eh? Buenas, Heria Dios Dios Muere, hermano ¿Dónde puede haber un objeto? Tienda no hay Porque esto es prácticamente útero Bueno, en el boss ¿No? Después de matar al boss Me puedo comer el objeto de pack Ah, pero el objeto de pack No me lo puedo comer Porque si no lo pago No me lo puedo absorber No está en pedestal Fuck Ay, por Dios Suena la polla, gente De verdad Que asco de habitación Daño y velocidad Doble bomba Hombre, sí Hombre No sé No El alma de Epe Creo que me puede ayudar En mother bastante Si pudiera transformar Estos corazones en algo Dinero Vale 24 de daño No me gusta el boss Pero bueno Mi 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 Abadón Y sacamos Leviatán Ojo de Belial No lo va a llevar No lo va a llevar esto también Perfecto Sí Nos quitamos toda la vida roja Tenemos Babilonia siempre Vamos bastante fuerte Vale, ahora tengo que cargar la Biblia Todo lo posible Y no liarla, ¿eh? Que además que con el ojo de Belial Y teniendo esto Ojo de Belial Y con multishot Haces un destrozo importante Mira, este Usar un objeto activo Lo re-rolea No Adiós de Soul Te recordaremos otra vez Es imposible mantener a ese hijo de puta con vida Es imposible mantener a ese mamón de mierda Dinero Os quejaréis Os quejaréis O sea, una run en la que estoy cogiendo pactos con el diablo Os quejaréis, ¿eh? Porque no suelo hacerlo Suelo ir siempre a por ángeles Vale, corazoncito Tenemos que ir a tope O lo más a tope que se pueda Uff, vida Y encima dinero a tope Rompemos aquí Y ya está Dinero es poder A tope 12,42 de daño Acuéstate a dormir Tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco cojoinets ¿Te imaginas que fuese evolucionando? A medida que consigues más Me daría un montón, ¿sabes? Que vaya por fases A tres cojoinets La transformación A cinco Yo qué sé Cinco disparos en lugar de tres Cosas así Eso me daría un montón Eso me daría un montón A menos a mí me molaría bastante Uh, crawlspace Qué rico Mercado negro Eh, no puedo ver lo que hay El ojo de Cupi no funciona aquí Qué rico, papá Vale, yo creo que esta run Está ganada, ¿no? Esta run tiene que estar ganadísima, chavales O sea, no me jodas ¿Qué ha pasado? ¿Qué me ha dado? Meconium Incrementar probabilidad Nah No me interesa Meconium para nada ¿Qué es esta píldora? ¿Es buena? Range down Uh Temperance, una máquina de sangre Ups Sin querer Nah ¿Sabes lo que te digo? Bomba Toma por culo Bomba Bomba Y me quedo a una carga Bueno Mala suerte Vale, así lo voy a todo, eh Mano cara Esta fase es muy fácil ¿Verdad? Bueno, realmente Mother no es tan complicado Una vez te la prendes Una vez te la prendes A Mother, tío Pierde bastante El boss, eh Algo me ha dado Eh, Polaroy Hostia, esquivarlo aquí a Melee Hubo un esquivado a Melee, eh Tampoco se habla Mira, tu casa Que buena run, tío Hemos desbloqueado Birdcage Que buena run Que buena run Birdcage Jaula para pájaros Y hemos terminado ya A la maldita de Eve Que la teníamos como maldita Siempre que jugase el personaje Pasaba algo y perdía la run Isa completo Magdalene completa Caín completo Judas completo Blue Baby completo Eve completo Sansón completo Azazel Lázaro completo Eden completo The Lost completo Lilith completo Keeper Apollyon Forgotten Bethany completo Y el puto Esau Bueno, y cadaver Tocas sigues jugando con él, eh Bueno, brutal, ¿no? Qué buena run Chicos, espero que os haya gustado El episodio Si es así Pega una buena me gusteada Sígueme en Twitter Que tengo Twitter Sígueme en Instagram Que tengo Instagram Te resupo así nomás Nos vemos en el siguiente episodio Un abrazo Chao Chau 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 Gracias.